Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de noticias referentes al mundo del videojuego En esta ocasión, como os comenté, va a ser más habitual hacer estos tipos de videos, tipo vlogs, cosas así, dando nuestra opinión o noticias que tenemos que comentar En esta ocasión vamos a hablar sobre Nintendo, Nintendo Switch Sé que hay muchas noticias referentes a otras marcas También me centraré sobre todo en el canal de noticias sobre Xbox, el mundo de Xbox Pero en esta ocasión vamos a adentrarnos en el tema de Nintendo Switch Es la principal consola de Nintendo Nintendo 3DS está un poco apartada ya, ya es la sucesora directamente de Switch El mundo portátil, el mundo sobremesa se han unificado en Nintendo Switch Y bueno, pues en Nintendo Switch, uno de los últimos Direct Hemos tenido dos Direct, el Pokémon Direct Que era para presentar las expansiones de tanto de Pokémon Espada y Escudo Estas dos expansiones que ya eran a partir de junio y de noviembre, creo recordar Que serán nuevos mapas, nuevas localizaciones, nuevos Pokémon Season Pass de Pokémon que vale unos 30€ Y que te servirá para una de las versiones Es decir, si tienes las dos versiones, tanto Pokémon Espada como Escudo Solo podrás usar el Season Pass para una Si quieres utilizarlo para la otra consola, tendrás que utilizar otro Season Pass diferente Y bueno, pues 30€, dos expansiones Por el valor de 15€ cada una, está realmente bien La otra novedad fue el lanzamiento, bueno, el anuncio del lanzamiento de Pokémon De Pokémon Mundo Misterioso Que tenéis la demo en la eShop Y que bueno, pues puede ser, es un juego que a muchos le llama la atención Es la remasterización del juego antiguo, de portátil Pero personalmente lo he estado viendo durante un rato y no, no me llama la atención En la portada artística sí que está muy guapo, puede estar muy directo Pero realmente no es un juego, como que digamos que me llama demasiado la atención Y bueno, pues evidentemente ese juego difícilmente, a no ser que a mi hijo le guste, lo adquiriré Otro de los directs que hemos tenido ha sido del Smash Un Smash Bros. que sigue adquiriendo personajes Que no basta con los que tenía ya, que quiere más y más y más Y con más personajes, más amigos Evidentemente han salido recientemente el de Samus Oscura Y el de el personaje del Castlevania Y bueno, pues van a seguir evolucionando, van a seguir saliendo, saliendo más amigos Que ya pues evidentemente a uno ya no le cae ni en la habitación El caso es que, dado toda la gente por seguro que iba a ser Dante El personaje que iba a salir en este Smash Direct El nuevo personaje de Season Pass Primer capítulo de Season Pass, me parece que eran cuatro personajes Y que, bueno, pues no ha sido así No ha sido Dante, el personaje de Devil May Cry Sino Byleth, el protagonista de Fire Emblem Three Houses Que lo tenéis subido en el canal El juego en completo Y que, bueno, pues entra en su variante De tanto versión masculina o versión femenina Sabéis que yo, por ejemplo, en mi partido he cogido la versión masculina Pero que mucha gente se ha dedicado con la versión femenina de Byleth Bueno, pues este es el nuevo personaje, este que cierra el círculo de, digamos, de la primera Season Pass de personajes Y bueno, pues ya se anuncia que va a haber nuestra segunda Season Pass O sea que vamos a tener más personajes de Smash Y Smash yo creo que va a estar durante toda la vida de Nintendo Switch Pues el movimiento Es un juego que se va a retroalimentar y dijeron que iba a ser el último Smash O eso es lo que decían Y que puede estar todo el rato alimentándose así de personajes Personajes que harían falta en ese Smash A mi parecer que estarían chulísimos Por tanto como han entrado Banjo Kizui Que es directamente de Microsoft Estaría chulísimo que entrara, por ejemplo, Beautiful Joe De Capcom Y estaría realmente bien Haré un vídeo especial de esto Porque me gustaría que Beautiful Joe saliera de Nintendo Switch Sería una consola ideal para que volviera otra vez Este juego de GameCube Que disfrutamos Tanto la primera o la segunda parte Y que bueno, pues llegará a la portátil directamente de Nintendo ahora mismo Que estaría realmente bien Sería un juego muy aprovechado Tanto GameCube tuvo su momento Pero claro, GameCube tampoco tuvo unas ventas muy importantes Después vino ya Wii Y Wii sí que tuvo más de 100 millones de consolas vendidas Pero no volvió a salir Beautiful Joe Entonces Beautiful Joe sería un candidato firme Para entrar en este Season Pass 2 de Smash Otra de las noticias que hemos tenido esta semana Bueno, durante estos últimos días Ha sido el anuncio de que Genshin Impact El juego de Play 4 También llega a la Nintendo Switch El juego desarrollado por Miojo Estará disponible durante este de año 2020 Tanto en Play 4 como hemos denunciado En iOS y en PC Pero ahora también se suma a Nintendo Switch Y si recordáis Seguramente ya os habéis visto algún vídeo Genshin Impact Que os dejaré por aquí por encima las imágenes Espero que no salte el tema copyright Es muy parecido a Zelda Zelda Breath of the Wild Es un calco Es igual que otros juegos que están saliendo ahora mismo Este de último de Ubisoft Que anunciaron también en el E3 De rollo así Parece rollo Grecia Así pero un poco Cell Shadow También es muy parecido a Zelda Breath of the Wild Como el de iOS El de la plataforma ahora mismo De juegos de Apple Que también es muy parecido Ha habido juegos que han cogido la vertiente De parecerse demasiado a Breath of the Wild Y vamos Es un calco Hay muchos juegos que directamente no cambian Ni el color de los personajes Es directamente la camiseta azul Y directamente a tirar como Link El rumor de esta semana Ha sido que es el posible Pikmin 3 Pikmin 3 salió en Wii U Y bueno Todos sabemos como le fue a Wii U Que no vendieron demasiado Y que todo el mundo decía que Nintendo estaba acabada Que después de Wii U Nintendo dejaría las consolas Y solo se dedicaría a hacer juegos Bueno pues aquí tenemos el claro ejemplo De que se equivocaban Que Nintendo Switch ha funcionado perfectamente Que está muy bien Y que está combatiendo con Play 4 y Xbox One Y que no tiene ningún temor a la nueva generación Porque seguramente Nintendo está preparando Unos titulazos para ese próximo futuro Entonces quiere decir que Uno de esos juegos que podría salir Un refrito como dirían muchos Pero que iría muy bien a Nintendo Switch Sería Pikmin 3 La tercera entrega de esas criaturitas de colores Que Olimar tiene que ayudar para Bueno Ellos tienen que ayudar a Olimar Para poder regresar a su planeta Y ya para cerrar Me queda decir Los nuevos avances que han salido Del parque de atracciones de Nintendo World Super Nintendo World Este parque de atracciones que está en Japón Y que bueno Seguramente muchos nos moriremos con las ganas de ir Será difícil ir allí Volver a Japón ya es difícil Pero conseguir llegar al parque de atracciones Será mucho más difícil Solo hay que ver las imágenes de la tienda de Nintendo En Tokio Que está saturada Pues imagino que el parque de atracciones Va a estar el doble de saturado Y es que recientemente han dicho En una conferencia Que los visitantes del parque Tendrán su pulsera directamente Con un tema de realidad aumentada Y demás Tendrán atracciones Y todo con una aplicación Saldrá la aplicación Bueno el mapa de como del Net Mario World Es todo demasiado bruto Dicen que están gastando una de pasta Y que estará antes de los Juegos Olímpicos De este verano de 2020 En Tokio Eso quiere decir Que van a piñón A hacerlo Que sea grande o pequeño el parque Atracciones Bueno pues ahora mismo No sabemos como puede ser Pero os digo que Va a estar saturado eso Que no creo que entre Entre todo el mundo Que pueda entrar digamos Tendrá un aforo limitado Y yo creo que se superará todos los días Y que mucha gente Que vaya a Japón Se quedará con las ganas De poder entrar al parque Así que supongo Que harán viajes organizados O alguna cosa Para tener la entrada Justo para ese día Porque si no Va a haber un problema Bastante grande Y bueno Si os ha gustado este tipo de vídeos Ya sabéis Darle like Suscribiros Y sobre todo Dejarme un comentario Con algunas dudas O alguna cosa Que queráis preguntar Evidentemente Dentro del respeto Y os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!